El exmandatario, Yantumala Tazo, inició oficialmente su campaña electoral con miras a los próximos comicios. En la actividad participaron también los integrantes de su plancha presidencial. Eligió Carabahillo para dar inicio a su campaña electoral con miras a volver a ocupar la presidencia de la República. Esta vez con toma de temperatura, alcohol en manos e intentando, aunque en vano, guardar distancia social de sus simpatizantes que pugnaban por tocarlo y acercarse a él. Ollanta Humalata sucedaba así un baño de popularidad y explicaba los motivos por los que quería volver a Palacio de Gobierno. Este será el primero de una serie de eventos. ¿Por qué estoy regresando? Porque no puedo dejar de acompañar a mi partido. Y porque en estos momentos hay una amenaza contra los programas sociales, contra las reformas que hemos hecho en el gobierno y contra las obras de infraestructura. Planqueado por los integrantes de su plancha presidencial, Ana María Salinas y Alberto Otárola, primera y segunda vicepresidencia respectivamente, además de sus candidatos al Congreso, entre ellos Wilfredo Pedraza como cabeza de lista, el exmandatario aprovechó en lanzar sus primeros dardos y estos fueron contra el Congreso de la República. Tenemos un Congreso que está de candidatos, haciendo cosas que no corresponden. Un Congreso golpista, un Congreso de sediciosos y rebeldes al orden, al Estado de Derecho. Esos señores tendrán que enfrentar a la justicia a partir del 29 de julio. Así vamos a avanzar nosotros. También cuestionó el proceder de partidos políticos cuyos líderes tienen vínculos con universidades privadas. Un mal atazo, además, se mostró tranquilo frente a las encuestas que le dan poco más de un 2% de la preferencia de voto. Trabajando más, trabajando más. Las encuestas nos dicen que tenemos que seguir trabajando. Consultado sobre una nueva constitución, el exjefe de Estado dijo... Claro que sí, claro que sí. Y si bien no precisó más detalles sobre ello, lo cierto es que la carrera por llegar al sillón de Pizarro empieza a tomar impulso. ¡Venimos distancia!